A mi me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente más sencilla y más sincera Me gusta cómo se vierte y cómo llevar La vida lenta, sin problemas Aquí en todo A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más libre Y de mejor, hay mucho amor Porque el amor dice que se puede amar Aquí en todo A mi me gusta mucho, mucho estar en la frontera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Adiós, fantasías de un hombre Vamos a disfrutar Ahora que es algo de compache Y amigos A mi me gusta mucho, mucho estar aquí ¿Y dónde la manía, día yo? ¿Y dónde la manía, día yo? Sin mi vida, sin mi vida, sin suerte Si para, sin jugar, sin jugar, sin jugar Como a mí me gusta mucho, seguirán Mi vida chica y más, sin geographical A mi me gusta mucho, a mi me gusta keeper A mi me gusta mucho, mucho estar aquí La manera en la frontera, en la frontera ¿Cuál es la bronca, señor? La bronca, buena, que es padre, campeón Es como el sol, todo lo ve De luna, de la luna, de la luna Y de la luna, de la luna, de la luna Y de la luna, de la luna, de la luna Y de la monta, de la monta, de la monta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Milas nacionales, olejos! ¡Y la misma fuerza! ¡Milas nacionales, olejos! Adiós, de la luna, de la luna ¡Bienvenidos! Le damos a los abrazos a la fantasía de octubre ¡Mando a los abrazos a todos mis amigos del Comité! ¡Y la gozada! ¡Oh, olejos! ¡Oh, olejos! ¡Oh, olejos! ¡Oh, olejos! ¡Oh, olejos! ¡Oh, olejos! ¡A mí me gusta mucho estar en la frontera! ¡Oh, olejos! 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 ¡Ah, olejos! ¡ bat ந ya togua a mi zur made up! ¡Inde es la primera pareja? ¡Ariba las manos! ¡Ariba las manos! ¡Amir en la segunda pareja! ¡¡Todas las parejas! ... nos partiendo en esta tarde muy especial ¡Saludos a todos los paisanos del cupador San Marcos! ¡Para nuestro amigo Osfato de León! ¡Dime la y veas! ¡Y este rodillo lo que vamos a dar! ¡Oh, ole! Y laly Ferranica llega. No me voy a ir a tu casa de vacío Nada de kilómetros yo quiero No me voy a ir, pero yo me llevo a la gente ¿Quién es una niña que aún no cumple los 16? ¿Quién es que yo jamás te olvidarán? Que el producto del amor que me mató Yo, lo que tengo, yo tengo tanto, tanto de ti Y yo, mi vida tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y me dijo nada y corta, siendo la vida tan corta No te puedo llamar, no te voy a llamar Por eso el cabello te vio, y un mirante de cariño Y amaba la infelicidad ¿Por qué era una mujer real tanta de amor? Y me dijo nada y corta, siendo la vida tan corta Y me dijo nada y corta, siendo la vida tan corta Si me quieres, te van realizando Por eso el mundo me quedó No salga a platicar más conmigo Ahí no más, ahí no más Venga, fuerte los ablausos, fuerte los ablausos Ahí para los... ¡Gracias!